Y esto es para ti, mi amor Crear tus dios ¡Salud! Miro tus ojos y no he visto Y tu mirada no sabe No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor perderte Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiera todavía Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual Ahí me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Por el que me fallaste Por el que me fallaste Por el que me fallaste ¡Gracias!